Muy buenas tardes, un saludo muy especial desde aquí, desde la Dirección General. Quería en estos momentos poder acompañarlos de parte de nuestro Director General Alfonso Prada y de todo el equipo de trabajo del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo a este importante evento que congrega a los secretarios técnicos, es decir, a ustedes, sus directoras y sus directoras de los diferentes centros de formación, secretarios técnicos de nuestras 85 mesas sectoriales y a todo el equipo que nos apoya a lo largo y ancho del territorio nacional en todo el apoyo, digamos, lo que se llama el apoyo administrativo para lograr que ese propósito que tenemos en las mesas sectoriales de poder construir conjuntamente con los sectores productivos, con las empresas, con los gremios, con los trabajadores colombianos, pues le dé pertinencia y calidad a la labor que hace el SENA a través de los diferentes programas de formación y también a la evaluación y certificación de competencias laborales. Recordemos que ya tenemos cerca de 2.761 normas de competencias laborales que se han construido a lo largo y ancho del territorio nacional y que mensualmente estamos actualizando unas normas de esas y estamos también construyendo otras normas. Ya en lo que va del año hemos logrado, digamos, están en proceso, más de 500 normas están en proceso, pero tenemos que ser muy rigurosos para que semana tras semana, mes tras mes, podamos cumplir la meta de lograr que al finalizar este año 2016 tengamos las 877 normas de competencia laboral actualizadas y ajustadas que esperamos que contribuya a esto, al proceso de formación con pertinencia y con calidad y al proceso de racionalización que venimos avanzando con la dirección de formación profesional en el SENA. Otro aspecto muy importante, no se trata solamente de las normas, sino que se trata de la representatividad de quienes participan en estas mesas sectoriales. Las diferentes entidades, necesitamos que los sindicatos, que las organizaciones de trabajadores sean convocados, sean dinamizados en cada una de las mesas sectoriales. Por favor, secretarios técnicos de las mesas, revisen en cuáles de sus mesas están participando organizaciones de trabajadores y si no están participando, la tarea es prioritaria. Necesitamos que en este mes de agosto y entre el mes de septiembre ustedes logren la vinculación efectiva de las principales organizaciones de trabajadores que conforman el sector del cual está, digamos, convocando la respectiva mesa sectorial. Ya hemos logrado pasar de una a veinte organizaciones de sindicales y de trabajadores. Es algo muy importante porque es con los trabajadores que se construyen las normas de competencia laboral, es con los empresarios, con los dirigentes, porque son ellos mismos los que van a ser beneficiarios de estas normas de competencia laboral en materia de pertinencia y calidad de los programas que ofrece tanto el SENA como ustedes saben que hay otras instituciones de formación para el trabajo en el país que se sirven y se apoyan en estas normas de competencia laboral que construimos conjuntamente con ustedes. Y ahora la labor muy importante, la vinculación de diferentes entidades, de centros de formación e investigación para el trabajo, de centros de investigación de las diferentes universidades y de las empresas y sectoriales. Ya hemos logrado que mil cuatrocientas organizaciones nuevas se vinculen durante los últimos meses en las diferentes ochenta y cinco mesas sectoriales y eso es algo muy importante que quiero destacar y felicitar, pero esa labor tiene que continuar. Otro aspecto bastante relevante tiene que ver con la pertinencia de las normas, que realmente esas normas contribuyan para hacer de nuestras empresas y de nuestros trabajadores sectores más productivos, sectores más competitivos. Y un trabajo muy coordinado en cada centro de formación, tanto con los comités de centros, las mesas sectoriales y los comités de centros no compiten, se complementan. Y para nosotros eso es muy importante porque hay representatividad de los diferentes sectores en los comités de centros que asesoran a la labor de cada uno de ustedes como sus directores de centros, pero recordemos que la labor de la mesa sectorial es una labor de carácter nacional que trasciende las barreras geográficas y no se queda solamente circunscrita a un entorno de un centro de formación, sino que va más allá del entorno de ese centro de formación, más allá de esa ciudad, de ese municipio, de ese departamento y son trabajos que se hacen de manera sectorial para todo el país. Entonces esa es la invitación para que aprovechemos estos días en hacer un trabajo muy organizado de revisar cada indicador, cómo va cada meta, cómo la estamos cumpliendo y qué vamos a hacer para que en agosto, septiembre, octubre y noviembre podamos cumplir la meta y podamos decir con toda tranquilidad en diciembre que hemos logrado un trabajo en equipo muy importante para agregarle pertinencia y calidad a todo el trabajo que hacemos en el SENA. Espero poder acompañarlos el día viernes de esta semana en la parte final, digamos, del encuentro, donde podamos resumir las principales conclusiones y estrategias que tenemos. Hay algo muy importante y es destacar la labor de la regional Chocó en brindarnos la acogida para realizar este encuentro nacional de mesas sectoriales de secretarios técnicos en esta maravillosa región. Un saludo muy especial a todo el equipo de la regional Chocó en cabeza de Carlos Andrés Vargas, su director regional, por abrirnos las puertas. Disfruten ustedes, subdirectores de todo el país, secretarios técnicos y equipo, digamos, de las mesas sectoriales de lo que es esta región maravillosa del Pacífico, donde no solamente hay talento y cultura alrededor de los temas musicales, los temas deportivos, sino que también hay muchísimas ganas de trabajar en diferentes sectores productivos y nos van a compartir la agenda de productividad y competitividad que ellos vienen haciendo desde más de 27 municipios del departamento. Entonces, un saludo muy especial y estamos felices de estar desde el Pacífico, desde el Chocó, desde Quibdó, diciéndole al país que estamos construyendo sectores más productivos, empresas más competitivas y trabajadores más productivos y competitivos a través de las mesas sectoriales.